Humano auto existente, King 212, defino con el fin de influenciar, midiendo la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad, con el tono auto existente de la forma, me guía el poder de la elegancia. En la que te reconozco, valoro y respeto, jueves 21 de diciembre del 2017, tenemos el día, Fe, el humano auto existente, King 212, también tenemos el solsticio, un día importante, aquí en México los días cada vez se hacen más cortos, y las noches más largas, este tiempo con el cierre de calendario gregoriano, se recomienda el cerrar ciclos, El humano es el sello solar, número 12, definimos, para, sentir nuestras emociones, y no consentirlas, para, perdonar, prestando atención, a las decisiones, que tomamos, el humano E, es el sello solar, número 12, nos recuerda, que somos seres espirituales, teniendo una experiencia, física, para alcanzar mayores niveles de conciencia, hay ciertas lecciones, que solamente realmente aprendemos, en un cuerpo físico, a través de la experiencia, E nos recuerda, que a menudo aprendemos más, del dolor, que del conocimiento, no todas las experiencias, que tenemos, como seres humanos, son agradables, el humano nos invita, a prestar atención, a las decisiones, que tomamos, si queremos, que las cosas cambien, es recomendable, tomar diferentes decisiones, la definición de insanidad, es hacer lo mismo, y esperar un resultado diferente, la mayoría queremos, que las cosas cambien, que el año que viene, Gregoriano, sea diferente, para que las cosas cambien, tenemos que cambiar, si te gusta lo que has manifestado, sigue haciendo lo mismo, pero si no, toma diferentes decisiones, es muy importante y recomendable, el evitar tomar, decisiones importantes, bajo emociones temporales, especialmente en estos tiempos, ya que, la mayoría, podemos sentirnos, muy emocional, la navidad, especialmente aquí en México, se comienza a enfriar todo, comienza a ser más frío, las posadas, el ambiente, y mucha gente, realmente, le cuesta manejar, las emociones, especialmente, que estamos transitando, la onda encantada, la onda encantada, de la luna, toda decisión, que tomamos, tiene, un beneficio, pero también, tiene un costo, no hay decisiones, con, puros beneficios, aprender, aprender a poner, en la escala, de balance, costo, beneficio, para tomar, mejores decisiones, especialmente, si son importantes, la mayoría, las tomamos, basado en lo emocional, evitar, prometer, cuando nos sintamos, bien, cuantas veces, la gente, prometemos, cosas, que luego, no cumplimos, mejor hacerlo, andar diciendo, que este nuevo, año, como humanos, nos brinde, conciencia, el humano, es la sabiduría, la sabiduría, es el conocimiento, demostrado, una cosa, es el conocimiento, y otra, es la sabiduría, es un sabio, hace, un sabio, no dice, lo que se tiene, que hacer, lo hace, porque al hacerlo, las cosas, se dicen, solas, el humano, nos recuerda, nuevamente, ser conscientes, de las decisiones, que vamos, actos, que estamos, tomando, la mayoría, no somos, conscientes, cuál es nuestro, enfoque, nuestro enfoque, es nuestra, realidad, aquello, en lo que nos, enfocamos, crece, por lo tanto, prestar, porque si, nos enfocamos, en lo negativo, vamos a sentir falta, de apoyo, es como ver, el vaso, medio, vacío, en vez de verlo, medio lleno, cambiamos nuestro, enfoque, ser conscientes, el tono, el tono, número cuatro, es el tono, auto existente, kan, de los trece tonos, es el tono, para definir, definimos, damos forma, para alcanzar, el propósito, que nos marca, la onda encantada, de la luna, y lo hacemos, a través, de la energía, de, el humano, definir, cerrar ciclos, a menudo, nos puede costar, el cerrar, ciclos, definir, ciertas situaciones, hacerlo, cuando cerramos, un ciclo, podemos comenzar, el nuevo, la mayoría, nos cuesta, pero, este tiempo, es como un cierre, de ciclo, podemos aprovechar, para realmente, cerrar, ese ciclo, aquel, trabajo, quizá una relación, no sé, algo que, que sabemos, que ya terminó, el ciclo, pero nos podemos, auto engañar, podemos sentir, que eventualmente, va a cambiar, y los años, pasan, hay gente, que sigue, en la misma relación, aunque realmente, ya no lo desea, pero se auto engaña, y se justifica, de alguna manera, y el tiempo, pasa, y lo más valioso, es el tiempo, más valioso, que el dinero, porque el dinero, lo recuperamos, el tiempo, no, por eso, aprender, a estar bien, solos, con nosotros mismos, la mayoría, de la gente, nos cuesta, estar solos, nos ha condicionado, estar en relaciones, por eso, la gente, se casa, se esposa, se confunde, amor, con control, nos guía, la energía, de, la estrella, la energía, de, la mat, la estrella, es la luminaria, que brilla, en la oscuridad, en paz, y armonía, es el sello solar, número 8, entre más oscura, la noche, la estrella, brilla, más, nos recuerda, el mantener, nuestra paz, y armonía, que nada, ni nadie, interrumpa, nuestra paz, este tiempo, es un tiempo, perfecto, para mantenerla, pero desafortunadamente, bueno, y afortunado, para mucha gente, verdad, la gente, prefiere estar, en grupos, y todo, y bueno, está bien, pero si logramos, estar solos, mantenemos, esa paz, y armonía, podemos, agradecer, todo lo del año, podemos, meditar, en lo que hemos, crecido, de alguna manera, no es enfocarse, en el pasado, simplemente, es, recapitular, para hacer un cierre, y de esa manera, simbólicamente, comenzar, el nuevo año, siendo más conscientes, la estrella, nos recuerda, también, que el tiempo, es arte, cuando, cuando, estamos, practicando, arte, nos mantenemos, en el momento, presente, en el aquí, y ahora, mantenernos, en el aquí, y ahora, practicando, arte, cuando, practicamos, arte, expresamos, nuestra verdadera, esencia, sentimos, que un artista, es alguien, que solamente, crea, grandes, obras, todos, somos artesanos, de la vida, la mayor, obra de arte, que podemos crear, es nuestra propia, transformación, expander, nuestra conciencia, integrar, nuestra dualidad, para eso, estamos, en esta, experiencia, en este plano, terrenal, pero, a menudo, pasamos, y realmente, nos perdimos, en el mal, y en la ilusión, continuamos, en la onda, encantada, de la luna, trece días, prestar atención, a las emociones, sentirlas, pero no consentirlas, la mayoría, nos puede costar, manejar, nuestras emociones, mucha gente, ahorita, es fácil, deprimirse, realmente, fuertemente, la depresión, es por no aceptar, lo que estamos viviendo, querer cambiarlo, aman, lo que es, lo que estás viviendo, si estás, solo agradece, lo que has aprendido, estar en una relación, de pareja, tiene un beneficio, pero también, tiene un costo, cuando estás, en pareja, compartes, y es muy lindo, y te acompaña, si creces junto, y vacaciones, etcétera, cuando todo va bien, cuando no, puede ser, realmente, algo súper tóxico, algo, sumamente denso, aparte, en la relación, en la mayoría, no es lo mismo, como cuando estás, solo, de acuerdo, a tu libertad, no puedes, como decir, me voy aquí, o allá, porque estás, en una relación, hay un compromiso, entonces, el beneficio, es todo eso, pero el costo, es, tu libertad, y al contrario, cuando uno, está solo, agradece, porque, el beneficio, es que puedes hacer, lo que quieras, no le tienes que decir, a nadie, puedes comer, lo que quieras, ir a donde quieras, es el beneficio, pero el costo, es que te puedes, sentir solitario, tener soledad, la soledad, no es estar solo, es estar vacío, es no estar bien, contigo mismo, pero bueno, entonces, y nuevamente, tiene que ver, con las decisiones, del humano, la luna, nos invita a perdonar, un excelente tiempo, para perdonar, porque es la purificación, estamos en una purificación, en estos días, para empezar, el año gregoriano nuevo, entonces, podemos sentir emocional, si tienes ganas, de llorar, hazlo, no te sientas mal, si sientes, un conflicto, a menudo, la gente va a terapias, y es una manera, de poder hablar, y sentirse escuchado, puedes hacerlo, tú, sin ir, escribiendo, hablando solo, entonces, la purificación, pero no hay sanación, sin, perdonar, a menudo, nos puede costar, el perdonar, si te interesa, una lectura, de tu carta natal maya, conocer más, tu propósito, dones, retos, desafío, a través, de una sabiduría, ancestral, visita, factormaya.com, archivo, pdf, y video, para que puedas, ver la lectura, varias veces, te va a ser, de gran apoyo, una palabra, o frase, que te resuene, tiene el potencial, de cambiar el rumbo, de tu vida, gratitud infinita, nuevamente, en la que es, Kamanikbalam, al servicio planetario, felices celebridades, ayun junapku, evamaya, evamaho.